Diez meses después de dar a luz, Mireia Canaldá está estupenda y feliz de tener a la pequeña Inés en casa. La pareja de Felipe López nos confiesa que le gustaría darle un hermanito, pero esperarán a finales de verano. Al final tener un niño 24 horas agota. Yo creo que dejarlo a la guardería y tal, pues tienes un momento de relax, sobre todo de cabeza, y eso no agota tanto. Y aunque yo estoy encantada y no cambiaría nada y feliz, pero estoy cansada. Entonces dijimos, vamos a esperarnos, para qué vamos a correr si es innecesario, y de momento nos hemos dado el plazo de volverlo a hablar al final de verano. Una pareja compenetrada que se apoyan el uno en el otro y hacen un perfecto equipo. Yo no paro, y si no es para mí, es para Felipe. Yo le busco cosas, o le estoy buscando marcas de ropa para irse a un evento, o estoy hablando con uno que tiene una revista que me ha dicho que no sé qué, que tiene su manager, pero yo siempre estoy al pie del cañón con él. Y si no, es con la nena, que tampoco me deja un minuto para respirar. Y si no es con la casa, que tampoco tengo ayuda en casa, entonces no me siento no realitada, estoy encantada. Yo es como que tengo la responsabilidad de la educación y él un poco por la economía y todo eso, que al final son los roles hombre-mujer que creo que son los que son, o sea, es así por naturaleza. Aunque yo pueda contribuir económicamente, aunque él puede contribuir en la educación. La modelo, que es la fan número uno de su chico como concursante de Mira a quien baila, nos cuenta cómo ve los progresos del nadador. Y sus bailes para mí son los más difíciles, que a veces en ese casa no se ve, pero a él le machacan hasta cómo pone el dedo pequeño de la mano. Claro, eso no se ve, pero no sufre mucho. Y a uno que baila un poco peor no lo van a machacar con esas cosas, ¿no? Entonces por eso mismo yo creo que por mérito se lo tiene que llevar Felipe. Pues ahí queda dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!